Mi nombre es Shirley Jimena Delgado Campo, tengo 17 años y estudio una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Caldas. Siento demasiada felicidad porque soy la primera que va a recibir ese título y es algo que mis papás desde jóvenes soñaron. Mis papás me tuvieron a mí muy joven, entonces eso hizo que las posibilidades de llegar acá a una universidad fueran muy pocas y entonces pensaron que era demasiado difícil y por eso pues como que no se atrevieron y había muy pocos recursos. Mis papás se sienten muy felices y muy orgullosos de mí de saber que yo lo pude lograr. Yo pienso que esta nueva política de gratuidad puedo estudiar es demasiado buena para las personas de bajos recursos sobre todo porque hay personas que les encantaría llegar acá y que no tengan los recursos y tengan como esta oportunidad de esta gratuidad es muy importante más que todo para ellos. Yo estudiando quiero demostrarle a mis papás que sí pude y cumplirle muchos sueños que ellos desde jóvenes soñaron. Estudiando Ciencias Sociales yo siento que puedo aportar demasiado a que los jóvenes abran sus mentes y a que nos contextualicemos mucho de qué está pasando hoy en día y cómo podemos progresar. Colombia potencia de la vida